No quería jugar, pero se aferró a mí Le dije que no, que era peligroso para ella Pero le valió, pues jugué Creo que se enojó, se puso seria, luego me ignoró Le dije que pasó, torció los ojos, después se volteó pa' allá Me quise reír Tú iniciaste este juego, mi amor Ahora te aguantas porque ahí voy a hacerte cosquillas Te llevas y no aguantas nada Tú sabías que jugar a las luchitas era mala idea Qué bonito cuando me haces berrinches y no es culpa mía Por eso es que me dio mucha risa Por cómo te pones Te llevas y no aguantas nada Es tu forma de decirme que me amas Con tus juegos bruscos Me gustas tanto y sabía que eras tú El amor de mi vida Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado Te llevas y no aguantas nada Tú sabías que jugar a las luchitas era mala idea Qué bonito cuando me haces berrinches y no es culpa mía Por eso es que me haces berrinches y no es culpa mía Por eso es que me dio mucha risa Por eso es que me haces berrinches y no es culpa mía Quiero pasar el resto de mi vida Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado